Las lluvias que se han estado presentando en la zona serrana del estado provocaron un deslave a la altura del kilómetro 93 en la carretera 175 que comunica a Tuxepé con la ciudad de Oaxaca. Esta situación ha provocado que varios vehículos no puedan llegar a su destino. El deslave ocasionó que varios árboles quedaran atravesados sobre la carretera, impidiendo el paso de vehículos pequeños. Por tal situación, las personas varadas se han organizado para ir retirando poco a poco los escombros y así liberar el paso, pues de acuerdo a algunos reportes, dicho derrumbe se presentó alrededor de las 2 de la mañana de este jueves. El coordinador regional de protección civil Jaime Canseco Claudio informó vía telefónica que al lugar del derrumbe se trasladó maquinaria para remover la tierra y los árboles para así liberar el paso. Sin embargo, por las condiciones climatológicas es posible que se tenga que esperar un tiempo considerable para retirar estos escombros. Y es que en la sierra continúa lloviendo por ratos, lo cual representa un riesgo para los operadores de la maquinaria, sobre todo porque debido a lo reblandecido de la tierra es posible que se llegue a presentar otro oslave. Es por ello que los trabajos podrían prolongarse durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.